Ya lo has visto, en ese momento se oyó ruido fuera. ¿Quién es? Preguntó Juan Cerdito. Es el viento que llega, dijo el aguaraguazú. Es peligroso. La fuerza del viento fue aumentando cada vez más. Ese cerdito fue presa del pánico. Va a derribar esta casa también, dijo él, casi llorando. De ninguna manera, exclamó Juan Cerdito. Es de madera y no será capaz de derribarla. Afuera, el ruido y la fuerza del viento eran cada vez mayores. La casa temblaba, pero no caía. Los dos cerditos asustados se abrazaron al aguaraguazú. Furioso, el viento comenzó a girar en círculos y se convirtió en huracán. La casa voló por los aires. Tampoco en esa ocasión los dos cerditos y el aguaraguazú fueron arrasados por el viento porque se abrazaron a un árbol. Vamos a casa de Manu Cerdito, dijo Juan Cerdito. Está hecha de ladrillos y cemento. Vamos deprisa, antes de que el viento ataque de nuevo, dijo ese cerdito. Llegaron a la casa y Juan Cerdito llamó a la puerta. ¡Toc, toc, toc! ¿Quién es? Preguntó Manu Cerdito. Somos nosotros, tus hermanos, respondieron los dos cerditos. Pero tienen un lobo ahí con ustedes. No hay peligro, hermano mío. Es gente de bien. Nada de eso. Se comió la abuelita de Caperucita Roja. Ese fue el otro lobo, el malo, explicó el aguaraguazú. ¡Ven a leer, a imaginar, el laberinto va a empezar! Somos nosotros, tus hermanos, respondieron los dos cerditos. Pero tienen un lobo ahí con ustedes. No hay peligro, hermano mío. Es gente de bien. Nada de eso. Se comió a la abuelita de Caperucita Roja. Ese fue el otro lobo, el malo, explicó el aguaraguazú. Pero se marchó a Europa y a mí solo me gusta comer frutas. En ese momento, se escuchó el ruido del viento que llegaba. Juan Cerdito gritó. Por el amor de Dios, hermano mío, abre esa puerta. Si no, el viento nos va a arrasar. Manu Cerdito rápidamente abrió la puerta y los dejó entrar. Juan Cerdito contó lo que les había pasado. Manu Cerdito comentó. Bien que les dije que sus casas eran muy endebles, pero ustedes no hicieron caso. Son muy perezosos. A ver si ese vendaval es capaz de tirar mi casa. Fuera, el viento soplaba cada vez con más fuerza. Parecían soplidos de gigante. Abrió una ventana. Pero los tres cerditos consiguieron cerrarla así. Intentó entrar por la chimenea, pero estaba tapada con un ladrillo. Cada vez más furioso, se transformó en una ventolera. Levantó todo lo que estaba afuera de la casa. Tendedero, parrilla, cubo de basura, la bicicleta del Cerdito, todo. Pero no consiguió levantar la casa. Furioso, jugó su última carta. Empezó a girar en círculos y se convirtió en un huracán. ¡Vaya! Dijo Juan Cerdito. Esto no me lo esperaba. Un huracán es demasiado. Estamos perdidos. La casa tembló. Y saltaron las tejas. Pero no se cayó. Después de un rato, el viento se desistió de derribar la casa. Se calmó y se alejó. Locos de alegría, los tres cerditos y el aguaraguazú abrieron la puerta y empezaron a mofarse de él. ¡Fan, fan, fan! ¡El viento no podrá! ¡Fan, fan, fan! ¡El viento no podrá! ¡Fan, fan, fan! ¡El viento no podrá! Desanimado, el viento decidió alejarse lo más posible y terminó soplando en el desierto del Sahara. Los tres cerditos se hicieron muy amigos de la aguaraguazú. Ampliaron la casa y construyeron un cuarto solo para él, que salía raramente por miedo al cazador. El día de su cumpleaños, los cerditos le prepararon una fiesta sorpresa. Cuando el aguaraguazú entró en la sala, vio una tarta con velitas. Desparramadas sobre la mesa, todas las frutas que le gustaban. Banana, aguacate, sandía, guanábana, papaya y hasta fruta de lobo que solía comer en su casa. Pero también había trufas de chocolate, claro. Muy alegre, el aguaraguazú empezó a comer frutas sin parar. Era un auténtico zampa frutas. Y hasta los cerditos comieron también. Le cantaron cumpleaños feliz y el aguaraguazú sopló las velitas. Estaban todos muy contentos cuando se oyó un ladrido. Y alguien llamó a la puerta. Toc, toc, toc. Todos se asustaron. ¿Será que el lobo malo ha vuelto de Europa? Preguntó ese cerdito. Se oyó un bozarrón y un ladrido. ¡Abran esa puerta que quiero entrar! Mirando por el agujero de la cerradura, Manu Cerdito dijo, hay un hombre con un sombrero y botas que lleva una escopeta enorme y va seguido de dos perros. Es el cazador, dijo el aguaraguazú, despavorido. Solo puede ser él. ¿Quién es? Preguntó Manu Cerdito. Soy yo, el cazador. Estoy buscando a la aguaraguazú. ¡Abran! ¡Háganme el favor! Dijo el cazador. Aterrorizado, el lobo se escondió debajo de la mesa. No hay ningún lobo aquí, no, dijo Manu Cerdito. Sí, lo tienen. Lo vi entrar ahí. ¡Abran! Tengo que cazarlo. Pero la caza está prohibida, contestó Manu Cerdito. Tengo permiso de la guardia forestal. Está mintiendo, susurró el lobo. No le creo, dijo ese cerdito. El aguaraguazú es una especie amenazada de extinción. No se puede cazar de ninguna manera. Voy a cazarlo, sea como sea. ¡Ábran o tiran la puerta! La situación se hacía cada vez más difícil. Ese cerdito se echó a llorar del miedo que le daba el cazador. Juan Cerdito le susurró al oído. Deja de llorar, pedazo de bobo. Solo come jabalí, pero tal vez quiera probar cerdito casero. Y siguió berreando. Procurando mantener la calma, Manu Cerdito dijo, Espera un poco, que voy a abrir la puerta. Al oír eso, el aguaraguazú fue presa del pánico y se encogió todavía más debajo de la mesa. Manu Cerdito lo tranquilizó. Calma, no te va a pasar nada. Tengo un plan. Ven aquí a oírlo. Manu Cerdito explicó su plan. Con cara de risa, todos se prepararon. Puede entrar, le dijo el cazador. Levanta el pestillo de la puerta. Está abierta. El cazador apareció en la puerta. Y Manu Cerdito dio la señal. ¡Ya! Los cuatro comenzaron el ataque. Sobre el cazador cayó una lluvia de restos de naranja, cáscaras de sandía y de banana, trozos de mango, pedazos de papaya, javitucadas y hasta una guanábana entera. Asustado, el cazador intentó protegerse con las manos. Pero una enorme guanábana le golpeó en el rostro. Sintiéndose derrotado, volvió la espalda e intentó huir. Con una puntería impresionante, Juan Cerdito le acertó con un hueso de aguacate exactamente en la nuca. Echó a correr hacia afuera. El suelo estaba lleno de cáscaras de banana, así que el cazador se resbaló y cayó desparramado. ¡Puah! Entonces, se disparó la escopeta. ¡Puah! El tiro alcanzó el tejado e hizo caer una teja. Los dos perros, que ladraban sin parar, con todo el lío se pusieron a gañir y lamer la cara de su dueño. Todo sucio de jaca, pero este se levantó y huyó. Manu Cerdito cerró la puerta. Dentro de la casa, la alegría fue total. ¡Victoria! Gritó ese cerdito abrazándose a la guaraguazú y a los otros cerditos. ¡Victoria! Gritaron todos con la mayor alegría. El cazador se largó con sus perros y nunca más volvió. El guaraguazú siguió viviendo con los tres cerditos, libres y sin miedo. Fueron muy felices. Fin. Fueron muy felices. El laberinto de los cuentos va a empezar. Muchas historias en los libros hallarás. El laberinto de los cuentos ya está aquí. con aventuras y sorpresas para ti. Ven a leer, a imaginar, el laberinto va a empezar. Hola. Mira esto. De astutos, tragones y mordelones. De Judy Goldman. Te voy a leer un cuento de este libro. Cuando el mundo todavía era nuevo, el Dios creador hizo muchos animales. entre ellos estaba el conejo. Un día, el conejo tul vio a un hermoso jaguar y pensó, ojalá yo fuera como Balam. Pero, ¿cómo se pueden comparar mis pequeños dientes a los suyos tan afilados? Mis orejas, mis orejas a las suyas tan puntiagudas y mi cuerpo al suyo tan fuerte. Lástima que el Dios creador no me hizo tan grande para que todos me admiraran. En eso, Tul tuvo una idea y decidió ir a ver al Dios creador. Cuando lo encontró, le dijo, señor poderoso, hazme como Balam. No está en el plan que tú seas como Balam. Te hice veloz y pequeño para que corras rápido y te escondas fácilmente. Pero no quiero ser así. Si soy grande y fuerte, todos me respetarán. Por favor, ayúdame, suplicó Tul. El Dios creador suspiró y dijo, está bien, te ayudaré, pero primero tienes que enseñarme qué tan merecedor eres de este cambio. Para probarlo, debes traerme tres dientes, uno de un chango, uno de una iguana y otro de un jaguar. Solo entonces haré algo por ti. Tul pensó en cómo conseguir el primer diente. Después de un rato, buscó un grano de maíz y se lo metió a la boca. Luego, en las copas de los árboles, vio a un mono aullador columpiándose en una rama. ¡Max, ven a jugar conmigo! gritó Conejo. Max bajó y preguntó, ¿qué vamos a jugar? Un juego nuevo, dijo Tul. Tú tienes que hacer todo lo que yo haga. ¡Qué divertido! dijo Max y aplaudió. Tul brincó. Max hizo lo mismo. Tul se paró en una pierna. Max también. Tul se metió la mano en la boca y fingió y fingió jalarse un diente. Sacó el grano de maíz que tenía escondido y lo tiró al suelo. Sin pensarlo dos veces, Max agarró uno de sus dientes y le dio un fuerte jalón. gritó. ¡Aaah! ¡Gritó! Pero después, con una gran sonrisa, tiró el diente al suelo. Tul lo recogió y se alejó corriendo. Luego, Tul buscó una piedra lisa y redonda. Y cuando vio una iguana, tomando el sol en un tronco caído, dijo, ¡Hola, Atol! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Ay, qué buena idea! Contestó la iguana. Tul, sacando la piedra redonda, dijo, yo te aviento la pelota. Tú la atrapas y me la avientas de regreso. Tul lanzó la piedra. Atol la atrapó en su boca y la echó de regreso. Entonces, Tul aventó más duro y tiró uno de los dientes de la iguana. Antes de que la iguana reaccionara, Tul recogió el diente y se retiró a toda prisa. Tul pensó, el diente que me falta será el más difícil de conseguir porque Balam es muy listo. Después de un rato, se fue a la playa y encontró un caracol y unas hojas. Con las tiras de corteza del árbol, amarró las hojas al caracol. Hoy en la noche le daré esto a Balam. Estará tan oscuro que pensará que es un pájaro. Lo morderá y cuando se le caiga el diente lo recogeré y escaparé. Tul estaba contento con su plan. Cuando oscureció, Tul encontró a Balam y le dijo, Tengo un regalo para ti. ¿Para mí? ¿Por qué? Porque eres la criatura más bella de todas, contestó Tul. Balam permitió que Tul se le acercara y le acercara el caracol y dijo, Te traje esta ave para tu cena. ¿Qué pájaro tan raro? Dijo Balam. ¿Dónde lo conseguiste? Tul balbuceó. Lo encontré debajo del árbol. Balam lo olió y dijo, esto no huele a ningún pájaro que yo conozca. Es, es, es un nuevo pájaro, es un nuevo tipo de pájaro, de ave. Tartamudeó Tul. Balam abrió su boca llena de filosos dientes, pero de repente se detuvo. Olió el pájaro, lo volteó con una gran pata y rugió. ¿Qué tipo de truco tonto es este? Era un chistecito, dijo Tul, dando unos pasitos para atrás. Balam movió la cola. Balam se abalanzó. Tul usó sus fuertes patas y corrió. Balam detrás de él, justo cuando Tul sintió el jadeo del jaguar en su cuello, se escabulló en una guarida. Ahí se quedó, el corazón casi saliéndosele por la boca mientras Balam rugía con frustración. Cuando Balam por fin se fue, Tul buscó al dios creador. Hice solamente una parte de lo que me pediste y le enseñó los dos dientes. Aún así estuvo bien. Bien hecho. Y como recompensa por tu inteligencia, de hoy en adelante, tú y tus descendientes tendrán dientes grandes y fuertes, dijo el dios creador. Pero eso no es lo que quiero. Quiero ser todo grande. Solo completaste una parte de la tarea, pero déjame ver qué puedo hacer por ti, dijo el dios. Agarró las orejas de Tul y las jaló hacia arriba. ¡Arriba! ¡Arriba! Tul tocó sus orejas. Ah, este es un buen inicio. Ahora puedes hacer el resto de mi cuerpo más grande. El dios creador dijo, Tul, conténtate con lo que ya tienes. Déjame que tengo cosas más importantes que hacer. Tul estuvo triste un rato hasta que al mover sus orejas de un lado para el otro se dio cuenta de algo. Ahora podía oír mejor. Luego decidió probar sus dientes nuevos y mordisqueó un pedazo de madera en unos segundos. ¡Wow! Eso estaba aún mejor. Pensó, ¡qué criatura tan espléndida soy ahora! Tengo las orejas más largas y los dientes más fuertes de toda la selva. Y desde entonces todos los conejos son así. ven a leer, a imaginar el laberinto va a empezar. Hola. Mira, en este baúl están los últimos libros que he rescatado. ¿Eh? Esta pila ya, esta pila ya, ya hicimos la contabilidad de todos. ¡Ah! Menos este. Este es nuevo. Un libro nuevo. Y vamos a ver, tiene un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cuentos. Muy bien. Eso quiere decir que llevamos un total de cuarenta y tres mil quinientos setenta y cuatro más ocho. Ahora soy un guardián de cuarenta y tres mil quinientos ochenta y dos cuentos, ¿eh? Ah, pero como en un libro pueden medir varios cuentos, ahora cuida un total de treinta y nueve mil setecientos cincuenta y tres libros, ¿eh? Muy bien. ¿Quieres escucharlo? Los tres cerditos y el aguaraguazú de Ángelo Machado del Brasil. Había una vez tres cerditos. C. Cerdito, Juan Cerdito y Manu Cerdito. Vivían con su madre en una casa al pie de la montaña y eran muy felices. Crecieron jugando al pilla cerdo, al cerdo bol, al voley cerdo, al escóndete en el barro y otros juegos cerdunos. Un día, Manu Cerdito, que era el más espabilado de todos, le dijo a su madre, madre, ya soy un cerdo adolescente, quiero conocer el mundo y saber qué es lo que hay del otro lado de la montaña. Me marcho. Mamá Cerda se puso triste, pero no podía hacer nada. Se despidió de él y le recomendó, ten cuidado, no vaya a ser que te encuentres con algún lobo malo. El mundo está lleno de ellos. Quédate tranquila, madre, tendré cuidado. Y Manu Cerdito se marchó. Al día siguiente, Juan Cerdito y poco después, C. Cerdito hicieron lo mismo. Se despidieron de Mamá Cerda y partieron a conocer el mundo. Antes de salir, la madre les hacía la misma recomendación. Cuidado con el lobo malo. Los tres cerditos fueron andando, andando cada uno por su lado hasta que se cansaron. Cada uno decidió entonces construir una casa para protegerse del lobo malo. C. Cerdito, que era el más perezoso de todos, construyó una casa de hierba y paja. Solo necesitó un par de días para acabarla. Juan Cerdito, que era menos perezoso, construyó una casa de madera. Necesitó tres días para terminarla. Manu Cerdito, que no era perezoso, construyó una casa de ladrillos y cemento. Necesitó una semana para darle buen fin. Un día, alguien llamó a la puerta de la casa de C. Cerdito. ¿Quién es? Preguntó el Cerdito. Soy yo, el lobo. Déjame entrar, déjame entrar. No, respondió C. Cerdito, no te dejo porque eres malo y tengo miedo. ¿Pero qué dices, Cerdito? Yo no soy un lobo malo. Sí que lo eres. Todo el mundo sabe que te comiste a la abuelita de Caperucita Roja. Te engañas. ¿Quién se comió a la abuelita fue el lobo malo? Yo soy el aguaraguazú. No como gente ni cerdos. Me gustan más las frutas que la carne. El lobo malo de verdad volvió a su tierra, a Europa. Aunque así sea, tampoco abro. Un aguaraguazú también es un lobo y yo les tengo miedo a los lobos. No abro y se acabó. Desesperado, el aguaraguazú comenzó a lamentarse y a llorar. ¡Uy! Por amor de Dios, cerdito, déjame entrar. Yo también me estoy muriendo de miedo, de miedo al cazador. Tuve que huir de mi casa del bosque por su causa. Ahora viene detrás de mí con una escopeta enorme y se puso a llorar. ¡Au! 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 Si puedo hacer algo. Más el aguaraguazú seguía llorando. ¡Uu! ¡Está bien! ¿Juras que no me vas a comer? Lo juro por la memoria de mi padre, Lobo. Ya te he dicho que me gustan más las frutas. Está bien, dijo Cerdito abriendo la puerta. El lobo entró mirándolo. Cerdito exclamó. ¡Vaya! Eres un lobo patas largas. Sí lo soy. Todos los aguaraguazús tenemos las patas largas. Así podemos andar por la espesura mirando por encima de la vegetación. Cerdito le enseñó su casa nueva de paja a la guaraguazú. El lobo la miró, la examinó y dijo ¡Oh! Disculpa la franqueza Cerdito pero tu casa es una vergüenza. Hace falta ser muy perezoso para levantar una construcción tan endeble. Cualquier lobo la derribaría. ¡Oye! ¡Oye! ¡Para el carro! Te recibo en mi casa con toda la consideración del mundo y lo primero que haces es ponerte a criticar. Pero es la pura verdad Cerdito tu casa no es segura. Una racha de viento la mandaría al suelo. Casi no había acabado de hablar cuando se oyó un ruido en la puerta. ¿Quién será? Preguntó Cerdito. Se oyó un siseo. ¡Sss! ¡Sss! ¡Es él! Contestó el aguaraguazú. ¿El quién? ¡El viento! Conozco muy bien el ruido que hace. Sopla también en el lugar de donde yo vivo. Un ruido y la fuerza del viento fueron aumentando y la casa empezó a tambalear. ¡Uuuh! Asustado Cerdito se abrazó al aguaraguazú. El viento sopla cada vez más fuerte. Parecía el bufido de un gigante. ¡Sss! ¡Sss! La casa tembló, se balanceó y voló por los aires arrasada por el viento. ¡Uuuh! Si el lobo y el cerdito no fueron arrasados también fue porque se abrazaron a un árbol. No quiero insistir ese cerdito pero eres muy perezoso y has visto lo que ha pasado. ¿Y ahora? Ahora nos vamos a la casa de mi hermano Juan Cerdito que es más fuerte. Está hecha de madera. El viento dejó de soplar en cuanto el guaraguazú y ese cerdito se pusieron en camino hacia casa del hermano. Al llegar llamaron a la puerta. ¡Toc! 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 ¿Quién es? preguntó Juan Cerdito. Soy yo tu hermano. ¡Abre por favor! ¿Pero quién es el que está ahí y está contigo? Es mi amigo el guaraguazú. Puedes abrir que es gente de bien. Juan Cerdito abrió la puerta y entraron. C Cerdito presentó el guaraguazú a su hermano y le explicó lo que había sucedido. Juan Cerdito saludó al guaraguazú. Dirigiéndose a su hermano dijo bien que te dije que ese asunto de la casa de paja iba a terminar mal pero no me escuchaste. Eres muy perezoso.